No me son siempre al deseo, me hacen que yo me ha salgado No me desvié sin tu lugar, te quiero hacer, yo quiero dar No me ha salgado, no me ha salgado 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 Porque yo he nacido una vez de amor Y que ahora se dirá contigo Y que se amanecer a mí Y que sea la historia favorita Que comparte los destinos Que conoce lo que somos Y lo que antes de vos Y se da miedo alante que antes de ti Déjame abrazarte para siempre Déjame abrazarte a mi manera Háblate a tu amor donde te quieras Porque yo he nacido para creerte Déjame abrazarte para siempre Déjame abrazarte a mi manera Háblate a tu amor donde te quieras Porque yo he nacido para creerte Yo quiero ser tu compañera Y solo quiero ser tu compañera Y solo quiero ser tu compañera Y solo quiero ser tu compañera Porque yo he nacido para creerte Déjame abrazarte para siempre Déjame abrazarte a mi manera Háblate a tu amor donde te quieras Porque yo he nacido para creerte Que yo he nacido para creerte Y solo he nacido para siempre Y solo el trolls Mariana Imagino que te quiero ser tu compañera Y solo elömín ¿Dejame abrazarte? Porque yo he nacido en la madre Gracias.